Bueno, ante todo, muchas gracias por estar. Es un día especial para mí, acá con este alien divino que ya he compartido algunas cosas. Vamos a tener muchos aliens. Bueno, Picnic Extraterrestre es un nuevo canal de streaming que apunta a todo lo que sea entretenimiento, cultura, arte, cine. Yo voy a estar sola, claro, y después seguramente va a estar este alien acompañándome porque él es parte del Picnic Extraterrestre y después voy a estar con dos invitados. ¿Farándula? Farándula no puede, no, a ver. ¿Una entrevista con Susana puede darse en este canal de streaming? Ni se nos ocurrió. ¿Quiere estar cerca de la gente adulta? Este es mi ping-ding, mi streaming y nada que me interese menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo. Así que respetámosla a una compatriota uruguaya. ¿Va a empezar ahora en la televisión argentina? Ah, qué bueno, era hora de que trabaje. ¿Usted invita a Jay Mamón en este programa? Sí, yo, ¿por qué no? Yo no creo primero en la cancelación y después creo que hay una cosa perversa que siento en todos ustedes, más allá de que la creencia o la necreencia de Jay Mamón, que están esperando a que se mate. Yo creo que hay una inducción terrible para que ese chico se quite la vida. ¿Por parte del periodismo decís? Por parte de todo el mundo. Es como que gozan hasta que nunca vi nada igual. Me impresiona. Y me da como un temor reverenciático. ¿Qué es esto? ¿Ansiosa por los Gardel? Está nominada la canción de Lali, que hiciste, que hizo con vos. Sí, por supuesto. Me encanta. Me encanta ser con una niña como Lali, que es una genia, que me haya elegido para un poco, no para los haters, para todo lo que no nos interesa, que es casi todo. El quiénes son es para no los haters. Los haters son anónimos, igual que los que te halagan. Marcelina para los haters y para los que te halagan. El quiénes son es para todos los que puedan llegar a bloquearte, porque estás atrapada en redes, o qué, sacando, sacando, saliendo. ¿Te darías a Mirka Legrana en tu programa? Sí, pero esas mujeres no sacan su culo de sus sillas ni se mueven. Así que por más que le inviten, me dicen, no podés venir, vení vos. Entonces no, no voy yo, mamita, no voy, ya basta. ¡Gracias!